No estamos solos. Nos están mintiendo. Ellos ya están aquí. Hoy la gente no solo cree en los ovnis, sino en que nos visitan extraterrestres. He visto cosas extrañas que ni siquiera yo puedo explicar. Hemos hecho tantas preguntas que las autoridades gubernamentales toman nota y exigen respuestas. Aceptamos el hecho de que no estamos solos en el universo. Es algo ya normal. Y ahora queremos descubrir. Queremos la verdad. Queremos saber. Me llamo Jimmy Church. Creo que hay secretos, conspiraciones y encubrimientos hechos para mantener al público en la ignorancia. Llevo años buscando respuestas. Y no soy el único. Como locutor de radio, recojo historias y confidencias de personas de todo el mundo que tienen la misma misión. La divulgación. Somos una comunidad de investigadores conectados como nunca. Y ahora estamos hartos de hablar. Es hora de pasar a la acción. He reunido a mis contactos y colegas más de fiar para ponernos en marcha en busca de la verdad. Y en lo tocante a grandes temas sin respuesta, no hay otro mayor que este. ¿Estamos solos en el universo? El 77% de los estadounidenses creen en los ovnis. El 50% cree que los extraterrestres nos han visitado. Fijaos en esto, dejad que os enseñe una cosa. Sí, claro. Mirad. Lo he puesto allí. ¿Adivináis qué es eso? Caramba, ¿qué es? Parece una especie de construcción. Desde luego parece algo donde se puede entrar. A mí me recuerda a una cueva o a un aparcamiento. A algo hecho para entrar. La parte superior parece como una antena parabólica. ¿Y si os digo que tiene 3 kilómetros de ancho y uno y medio de fondo? ¿Dices que eso está bajo el agua? Totalmente. A 152 metros, ¿qué os parece que es? ¿Una base submarina? Alienígenas. Sí, exacto. Base ovnisumarina. ¿Base ovnisumarina oculta en la costa de California? Me dirijo a Malibú. Aquí hay avistamientos desde hace décadas. ¿Qué tiene de especial Malibú? Hemos buscado la respuesta desde siempre. Y entonces recibí un email que incluía una imagen. Y en cuanto la vi, supe que todos habíamos buscado en el sitio equivocado. Todo el mundo miraba hacia arriba y deberían haber mirado hacia abajo. La primera persona a la que le pedí ayuda con la investigación fue Steve. Steve es graduado de la Academia Naval. Es piloto de caza del Cuerpo de Marines. Y lleva casi 20 años investigando este fenómeno. ¿Tu avistamiento fue en el año 2000? Sí. Eran las nueve y media de la noche. Estaba aquí sentado, mirando al horizonte, como estamos ahora. Vi venir unos objetos hacia mí y pensé que eran gaviotas. Pero cuando me pasaron por encima vi que no eran gaviotas. Eran unos objetos en formación. Uno en cabeza y dos a ambos lados. Yo fui piloto militar y nunca he visto nada como aquello. Eran silenciosos, ni un ruido. Ya, esos objetos se deslizaron por el cielo y en un parpadeo desaparecieron. Nos hemos alejado varias millas de la costa para investigar. Tenemos que averiguar qué hay ahí debajo. Esta es la estructura. Empezaremos sobre la plataforma. Creemos que hasta aquí hay unos 45 metros, pero luego hay una caída. Y como se ve, no sé si lo apreciáis, tiene como columnas, espaciadas por igual. Nuestro objetivo hoy es conseguir la primera imagen en 3D de esa estructura. Anteriormente, solo Google Earth la fotografió. Nadie se ha acercado tanto a ella. Y eso será lo que más me interese. Si consigo ver esas columnas, ya me daré por satisfecho, ¿vale? ¿Sí? Sí. Estupendo. Esto de aquí es un ROV, un vehículo por control remoto. A esa profundidad no veremos mucho vídeo, estará muy oscuro. Así que tenemos que usar un sonar multi-ad. Eso nos dará una imagen de 120 grados horizontal por 20 grados vertical. Será como una imagen en blanco y negro granulada. Y eso será nuestro ojo bajo el agua. Cuando tengamos el dron dentro de la estructura, pasadas las columnas, podremos crear una imagen 3D del conjunto. Coge esto. Así. Vale. Va a dar en esas cuerdas. Un poco para adelante cuando bajes. Vale. Allá va. Bien. Hasta luego, cocodrilo. Tenemos señal. Está grabando. Aumentaré el alcance. El objetivo está a casi 90 grados paralelo a ti ahora. Y esto es una pared. Se acerca una pared. Atentos. Alcance 32 metros 26 grados derecha. Nos acercamos. He estudiado estas fotos, pero esto es increíble. Podría ser la primera prueba física tomada de esto. Es el momento. Hemos hecho contacto con la plataforma. Hay una pendiente que baja desde ella. Estamos a 128 metros con el Rob. Hay que bajar 60 metros. Sí. Soltad cabo despacio. Ahora estamos en una pared vertical. Ahora bajamos. Lo que veremos pronto ya es el borde. A juzgar por las imágenes de Google, el techo tiene unos 180 metros de grosor. Hay suficiente cuerda para seguir hasta donde podemos bajar. Podemos bajar a 300 metros. Esto es increíble. Vale, sigue. Muy despacio ahora, Capitán Chris. Recibido, 400 metros. Si puedes llevarnos a 200 metros, sería genial. Recibido. Sigue bajando. Esto va lento. Se ve perfectamente lisa. ¿No os lo parece? Muy suave y lisa. Porque es una pared vertical, ¿no? ¿Cuánto hemos bajado? ¿Hemos bajado ya a 180 metros? Hemos pasado de ellos. La estructura es mucho mayor de lo que pensábamos. Es la os... de grande. Seguimos bajando. Quiero meter ese chisme debajo de ese borde y sé que está cerca. 213. Sigue. Vamos hasta 225, Capitán. Recibido. Lo siento, pero hay que bajar más. ¿Qué te parece, Jimmy? Venga, vamos a arriesgarnos hasta los 300 metros. Capitán Chris. Dime. ¿Podemos bajar hasta 300 metros? ¿Qué estoy viendo? Me parece, Steve, que hemos calculado mal el grosor del techo. Es cierto. ¿Será tan grueso que no podremos ni alcanzar la entrada? No hemos encontrado la zona de entrada bajo ese techo y es lo que buscamos. Estamos aún en el borde vertical de la plataforma. Y el sonar, ¿qué nos dice? Mi a**o. Hemos perdido contacto. Hoy, la nueva tecnología, como la imagen por satélite, está cambiando nuestra perspectiva, permitiéndonos ver bajo la superficie del mar, donde descubrimos nuevos misterios. Como esta anomalía en la costa de Malibú, California. En esta zona se han avistado muchos ovnis. Y esta estructura no parece natural. ¿Habrá alguna relación? ¿Podría ser esto una base ovni secreta bajo el mar? Alienígenas. Base ovni submarina. ¿Y el sonar, qué nos dice? Mi a**o. Hemos perdido contacto. ¿Qué pasa? El sonar se ha apagado. ¿Por qué? No lo sé. Esto no tiene sentido. Hay que subir el sonar. Vale. Se está yendo ya la luz. ¿Qué te parece, Jimmy? Hasta que arreglemos el problema, no tiene sentido seguir con la misión. Yo creo que hoy tenemos una oportunidad entre un millón de cambiar el mundo. Tienes toda la razón. Sacad el sonar del agua. Nos estamos acercando mucho a eso para dejarlo ahora. ¿Cómo lo ves? Volvió a funcionar en cuanto lo subimos a cubierta. ¿En serio? Danny, sal de ahí. Volvió a funcionar justo antes de sacarlo del agua. Sí. Vale, no podemos dejar que acabe así. No sé qué pasa, pero oyes cosas así a menudo en ufología. Sobre interferencias electrónicas, radios que se apagan, coches que se paran... Puede ser lo que ocurre aquí. Estamos muy cerca. En cuanto arreglemos el sonar, podremos seguir. ¿Ves luces verdes o rojas? Están todas verdes. Hay comunicación. Todas verdes. ¿Vale? Sí, venga, vamos a bajarla. Tíos, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Nos acercamos a la estructura. Estamos muy cerca. Y otra vez algo parece interferir en nuestra señal. Lo hemos perdido. No hay sonar activo. ¿Hemos perdido el sonar de nuevo? Lo hemos perdido, Mark. Sí, otra vez. No me jodas, tío. ¿Qué será lo que pasa? No creo que esté averiando. ¿No crees que sea la conexión? No. ¿Qué le pasó la primera vez? No estoy seguro. Venga, ya. Es como si nos tomaran el pelo. Una verdadera tomadura de pelo. Será mejor dejarlo y volver a casa. Es una estructura enorme que parece no tener fin. Es descomunal. Bueno, no pudimos meter el dron dentro de la estructura. Y algo nos avería el sonar cada vez que nos acercamos. Hemos bajado una pared lisa durante más de 200 metros. Casi 300 metros de profundidad. Sí. Es más que dos campos de fútbol. Sí. Descomunal. Desde luego. Mayor de lo que cualquiera podría imaginar. Si no es una estructura de origen natural, y no creo que lo sea, ¿qué secretos tan grandes tienes para tener que ocultarlos en un búnker descomunal bajo el mar? No hemos resuelto el misterio. Ahí abajo hay algo, Jimmy. Y no pararé hasta descubrir qué es. Algo no nos quería allí abajo. El RV normalmente funcionaría a la profundidad que estabais, ¿no? No se averiaría. O... Creo que está diseñado para bajar, creo que a 600 metros. ¿Crees que habría algún tipo de defensa que interfirió en el aparato? Puede ser. Puede que sí. Lo que más se comenta sobre estructuras así es que podría ser la entrada a una red de cuevas, de túneles, algo que conecte lugares secretos de todos los Estados Unidos, como por ejemplo el Área 51. Sí. El caso es que la existencia del Área 51 es ya conocida. Ahora puedes lograr imágenes por satélite de ella, puede verse en Google Earth. La foto más reciente que acaba de publicarse muestra un hangar enorme que se ha construido allí. De modo que, ¿por qué no desclasificar la base más secreta del país? ¿O no? Pues se me ocurrió que debía ir allí a echar un vistazo. Así que llamé a alguien que... Se llama Wolf McCarron. Es uno de los que más sabe sobre el Área 51. No podrías tener mejor guía. Lo fue. Tengo muchas ganas de saber lo que pasó. Fue un guía de primera. Alienígenas. El Área 51. Estas son algunas de las primeras imágenes del Área 51 compartidas con el público. Captadas a principios de los 90, fue un raro atisbo a un mundo secreto. Un lugar secreto en el mapa al que estaba prohibido el paso. Wolf McCarron tomó esas imágenes. Pasó décadas esquivando a los federales, al ejército, arriesgándose para acercarse lo más posible a la verdad sobre el Área 51. A veces me persiguen con un Black Hawk. ¿Con un Black Hawk? Sí, el helicóptero. Es parte de la seguridad. Durante décadas, el gobierno se negó a reconocer la existencia del Área 51. Pero decenas de avistamientos extraños a lo largo de los años han llevado a muchos a sospechar que aquí hay algo más que pruebas militares. Los investigadores creen que tanto armas ultramodernas como tecnología híbrida alienígena pueden ser parte de las operaciones de la base. En 2013, documentos desclasificados de la CIA en virtud de la Ley de Libertad de Información obligaron al gobierno a confirmar al fin la existencia del Área 51. La revelación revolucionó a los ufólogos. Algunos supusieron que confirmar su existencia significaba que el Área 51 iba a desmantelarse y que sus secretos se trasladarían a otros lugares protegidos. Pero otros sospecharon que era una maniobra de distracción, una admisión hecha para que se dejase de husmear y que todo siga igual en el Área 51. Vienes mucho por aquí, ¿no? Sí, vengo desde 1991. Vi cosas increíbles en el 92. Por ejemplo, un triángulo negro volando que tapaba el cielo sobre la base. Y vi otra luz que cayó del cielo, se paró, luego empezó a brillar muchísimo, se quedó flotando un rato y después se esfumó. Hay personas de la base que dijeron que trabajaban con alienígenas. Y eso forma parte de la mitología del Área. En el año 2013, el gobierno declaró que el Área 51 no tenía relación alguna con la tecnología alienígena. ¿Tú te lo crees? Creo que fue la primera vez que dijeron que la base existía. Antes de eso, solo veías una leve referencia a la 51 en los mapas topográficos. Hay otros sitios también, pero aquí es donde se hace la mayor parte del I más D y tienen armas de tipo láser con las que pueden perforar tanques. Ya tienen tecnología como esa. Entonces, ¿crees que se trata de tecnología alienígena? Sí. Intentamos aclarar una de las grandes incógnitas más antiguas e inexplicables de nuestra época. ¿Estamos solos en el universo? Alienígenas. El Área 51. En el año 2013, el gobierno declaró que el Área 51 no tenía relación alguna con la tecnología alienígena. ¿Tú te lo crees? Aquí es donde hacen muchas pruebas con armas antes de usarlas en combate. ¿Y crees que se trata de tecnología alienígena? Sí. ¿Aún oculta el Área 51 secretos que el gobierno no quiere que veamos? Pensad en esto. Cada año, decenas de ciudadanos son detenidos aquí por tan solo acercarse demasiado a su perímetro. El Área 51 también se está ampliando. En el año 2013, el ejército ocupó 160 hectáreas más alrededor de la base. Y aunque el Área 51 fue reconocida, aún es uno de los lugares de Estados Unidos con zona de vuelo restringida y abarca hasta el espacio exterior. Parece que su reconocimiento público no ha cambiado nada. Pero tenemos que verla más de cerca. El Área 51 está pasando esas montañas. Está al final de aquella carretera entre las montañas. O sea que... ¿Pasas esas montañas y está después? Sí. ¿Antes del Monte Grande? Sí. Rodeada por un valle de montañas, como un círculo. ¿Podemos acercarnos más? Sí, iremos hasta allá. Este es el límite antes de la entrada principal, la carretera del lago Groom. ¿Nos estarán vigilando? Sí. Hay guardias en lo alto de aquella montaña y estarán vigilando lo que hacemos y escuchando lo que decimos. Y no es recomendable atravesar la alambrada. ¿Crees que la base sigue tan activa como antes? Sí, aún sigue activa, muy activa. Nunca deja de estarlo. Autorizado el uso de la disuasión armada. O sea que si pongo un pie, más allá de eso, ¿podrían dispararme? Sí. Y hay más cámaras alrededor, ¿no? Sí, las hay ahí arriba. Chicos, ¿habéis visto esas cámaras de ahí? Están allí, sí. Las hay por todas partes. Estamos interceptando su transmisión. Sí, estoy oyendo las frecuencias de la base. Grupo de intrusos hostil en el área. Seguiremos en contacto. Sí. ¿Ha dicho hostil? Sí. Es muy raro. No creo que debamos quedarnos. Creo que tienes algún truco para poder acercarnos al Área 51. Iremos a otra montaña. Walt conoce este desierto y me lleva por un laberinto de senderos apartados. No tiene más mapas que el que lleva en la cabeza. Nos lleva por una ruta remota que no sabría localizar de nuevo yo sola. Promete llegar a un lugar elevado desde donde se verá el interior del Área 51. Parece que jugamos al gato y al ratón. Buscamos el mejor lugar para captar algo. Sí. Y si hay algo secreto, lo veremos por aquí. ¿Es posible que me detengan por estar aquí? Pues no me extrañaría. He visto personas a las que los guardias les apuntaron con armas y las tiraron al suelo. ¿Qué? Sí, porque cruzaron la frontera. ¡Caray! Vaya, ¿nos están siguiendo? Vienen hacia aquí. ¿Qué es eso? Están hablando en su frecuencia, pero está distorsionada para que no podamos oírlos. Si de verdad aquí no hay nada que ocultar, ¿por qué no se ahuyentan? Después de resultar evidente que nos consideraban hostiles y que ahora no seguían, tuvimos que desistir. Esta es la confirmación. Sí, asusta. ¿Nos están vigilando? Sí. Para el profano, el desierto en torno al Área 51 parece un lugar vacío. ¿Pero será lo que quieren que pensemos? Por supuesto, lo que más intimida allí es que una vez pasas ciertas zonas, hay cámaras de vigilancia. Te controlan, saben que estás allí. Está claro que esa gente trabaja en algo que es muy secreto. Vale, pero el caso es que los rumores que circulan en esta comunidad dicen que el Área 51 ha sido trasladada. Jael y yo investigamos sobre eso y se habla de que hay otra instalación, el Área 52. ¿Por qué no llevárselo todo a otro sitio que nadie conozca? Alienígenas. El Área 52. El Área 51 no es la única instalación secreta estadounidense. Ahora, nos dirigimos a uno de los lugares más misteriosos del país. Es mayor que el estado de Rhode Island. E incluso más extraño que el Área 51. Es el campo de pruebas Duckway de Utah. La versión oficial gubernamental dice que el Duckway es un lugar para probar tácticas defensivas contra armas químicas y biológicas. Pero igual que el Área 51, el Duckway tiene una amplia zona restringida al vuelo. Ese espacio aéreo se extiende hasta la atmósfera terrestre. En las misiones del Duckway no se mencionan vuelos, objetos volantes o el espacio exterior. Muchos han empezado a preguntarse qué ocurre aquí. ¿Será posible que algo entre o salga de la atmósfera terrestre sobre el Duckway? Contacté con las autoridades del Duckway en busca de respuestas o acceso, pero no logré nada. También hablé con la comunidad secreta para averiguar qué sabía. Los podcaster Brighton Sampson y Sean Black están en primera línea de investigación sobre el Duckway. La base está cerca de su casa. Y sus oyentes tienen mucho que decir sobre la actividad ovni de la zona. Fuimos a echarle un vistazo al Duckway pensando que sería entretenido y divertido. Pero pronto vimos que era algo para tomarse mucho más en serio y que había que investigar. Esos chicos decidieron pasar a la acción y empezar a reunir pistas. ¿Qué cosas os cuentan los oyentes que han experimentado o visto? Hace unos años unas personas estaban en una montaña que daba la zona y vieron un enorme rayo de luz proyectado hacia el cielo. Hay fotos de ello, es aterrador. Sí, se proyecta hacia las estrellas. Sí, sabemos que en 1968 un montón de ovejas murieron por gas UVX, que es quizá el compuesto más venenoso que haya creado el hombre. Todos los rancheros del condado de Tueles se despertaron y 6.000 de sus ovejas estaban muertas. Tardaron 30 años en admitir al fin que el viento soplaba en la dirección equivocada y envenenamos a sus ovejas con gas venenoso. ¿Qué? Sí. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, pero además es que si el viento hubiera soplado en la otra dirección, podría haber llegado a una zona poblada y habría matado a unas 6.000 personas. Caramba, y ese sitio está muy cerca de aquí y pudo haber pasado. Sí. ¿No os da un poco de miedo? Claro que sí. Bastante, totalmente. Han admitido todas esas cosas terribles, que estarán ocultando aún. Sí. Claro. ¿Qué esconden aún? Sean y Brighton tienen un contacto que podría ser la clave para averiguarlo. Alien Dave es un buscador de la verdad. Lo que Wolf McCarron es al Área 51, Alien Dave lo es al Duck Way. Siempre está allí, sobre el terreno, recorriendo los límites de la base, comprobando las charlas por radio, observando el cielo. En mayo, en el campo Duck Way, el año pasado, estábamos acampados por aquí. Y de repente vimos algo que parecía una luz intensa a lo lejos. Así que cogí la cámara. Tengo unos tres minutos de imágenes increíbles. Una luz se transforma en cinco. Y luego parpadean una cada vez, como las luces de Fénix. La investigación de Alien Dave sobre el Duck Way lo ha hecho famoso en Internet. Pero ese tipo de atención no siempre es algo bueno. Mi página web tiene un programa de seguimiento. Te permite ver las IP, desde qué sitio te visitan, si eres un organismo educativo o militar. Y los de Duck Way visitaban mi página sin cesar. Así que me asusté bastante y decidí apartarme un poco. Dave no se apartó por mucho tiempo. Se ha llevado a Sean y a Brighton al Duck Way en misiones de reconocimiento. Y ahora nos ha pedido que vayamos también. Nuestro objetivo es buscar cualquier indicio de que Duck Way tenga relación con actividades OVNI. Bueno, no quiero que sigáis más adelante, porque hay una cámara ahí. Y si os capta, sabrán que estamos aquí y tendremos problemas. ¿Dónde oculta el gobierno secretos tan grandes como la verdad sobre los OVNIs? Durante décadas, quienes buscan la verdad han luchado por que se reconozcan las bases militares secretas. El Área 51 puede ser la más famosa de ellas. Pero no es la única. En parte, lo mejor del Área 51 es que estaba en medio de la nada. Ahora es una zona poblada. Todo el mundo la conoce. Yael, tú estuviste allí y parece que aún hay actividad en ella, ¿no? Pero ahora tenemos este otro lugar secreto en Utah, aún más lejos de las miradas curiosas. O sea, que sería lógico pensar que el Área 51 se hubiese trasladado al Área 52. Eso es. Ahí es donde el Duck Way entra en juego. Alienígenas. Campo de pruebas Duck Way. El campo de pruebas y tiro Duck Way abarca unos 57.000 kilómetros cuadrados. Es 33 veces mayor que el Área 51. ¿Para qué necesitan tanto espacio? Hay cosas que no tienen explicación. Cuando ves cosas así volando sobre espacio aéreo restringido de uso especial, eso no es normal. ¿Por qué una zona restringida hacia el espacio? Eso da mucho que pensar. Sí, es cierto que o están probando material que atrae la atención de extraterrestres o tenemos tecnología como la de ellos. ¿Podría significar el espacio restringido que nuestro gobierno ha hecho contacto con vida extraterrestre y experimenta con tecnología alienígena? Bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué podemos esperar? Llevaremos algo de equipo. Vale, echaremos un vistazo. ¿Quién sabe lo que veremos? A veces no ves nada y otras cada 10 minutos ocurre algo extraño. A ver si hay suerte. Busco cualquier tipo de luz en el cielo o algo oscuro. ¿Te pones nervioso estando aquí? Sí. Observábamos el cielo durante horas. Hacía frío y nos desanimábamos. No obteníamos lo que habíamos venido a buscar. Y entonces pasó algo. Allí, aquello se mueve. Al lado de la luz, sí. No, 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 es la cosa brillante. Fíjate un segundo. La verdad, empiezo a preguntarme si estamos alucinando o de verdad hay algo ahí. ¿Te refieres a aquello? Está allí. Lo que brilla. Oye, veo moverse algo. Se mueve muy raro. Fíjate. Me está asustando. Se mueve a un lado y a otro. Es como si se acercase. Pues militar no es, porque los focos militares parpadean muy rápido. Oye, eso... La host... ¿Es una bengala? No, está demasiado alto. Pero mira, es como un barco en el mar, como si flotara entre las olas. Sí, se ha ido. Esa luz no se movía como la de ninguna aeronave que haya visto. Oyes hablar de avistamientos, pero cuando ves uno tú mismo, comprendes muchas cosas. En el Deadway hay mucho más de lo que quieren que sepamos. Vimos algo increíble. Os juro que fue alucinante. Yo creo que hay que volver allí. Y cuando vayas, llévame contigo. Tengo que ver eso por mí mismo. Es lo más increíble que... Mike Barrett. Venid, llama a Mike Barrett. Mike ha investigado otro caso increíble. Se trata de un satélite alienígena que dicen que circunda la Tierra. El Caballero Negro. Hola Mike, ¿qué tal? Hola Jimmy, ¿cómo va eso? Bien, saluda al equipo. Hola. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Hola a todos. Oye Mike, el satélite Caballero Negro. Leyenda urbana, realidad que has descubierto. Ambas cosas y ninguna, la verdad. Es el típico secreto gubernamental que solo conocen determinadas personas del ámbito de la inteligencia. Alienígenas, el Caballero Negro. En 1998, los astronautas de la Estación Espacial Internacional hicieron fotos de un objeto oscuro no identificado. Esas fotos misteriosas podrían reforzar lo que muchos ufólogos llevan tiempo afirmando. Que un satélite desconocido, apodado el Caballero Negro, lleva orbitando la Tierra al menos 100 años. Le pedí al doctor Christopher Bader que me contase lo que sabe sobre el Caballero Negro. ¿Por qué te interesan los alienígenas, los ovnis y esos temas? Estudio las creencias en Estados Unidos desde hace unos 20 años. Las estudio para evaluar su influencia en la cultura y cómo le afecta a alguien creer que ha visto un ovni o ha vivido una experiencia así. Por lo que sé, lo del Caballero Negro empezó con las mismas fotos de las que me hablaste. Y a partir de ahí, la gente pensó que otras pruebas han aparecido a través del tiempo de que ese objeto, el Caballero Negro, pudo existir. Así que toman una historia que puede hacer referencia a un objeto extraño descubierto en la atmósfera. Y dicen, seguro que era el Caballero Negro. Y entonces, no se sabía. La primera referencia al Caballero Negro puede hallarse en 1899, hecha por el inventor Nikola Tesla. Estaba experimentando en su laboratorio de Colorado Springs cuando interceptó pulsos de radio repetidos del espacio. Creyó que eran señales de otro planeta. Luego, en 1928, un radioaficionado captó señales similares. De los dos casos, surgieron teorías de un satélite alienígena que acabó conociéndose como el Caballero Negro. Algo como el Caballero Negro puede surgir en nuestra cultura cuando la gente elucubra sobre seres extraterrestres, cuando cree que pueden estar controlándonos o vigilándonos. Y luego se estudian episodios del pasado y los relacionan todos entre sí. El Caballero Negro vuelve a surgir en 1954, cuando los ufólogos aseguran que la Fuerza Aérea está detectando objetos no identificados en la órbita terrestre. Esto fue tres años antes de que el hombre lanzase el primer satélite al espacio. Si de verdad había algo allí, no procedía de la Tierra. Lo que sí podemos asegurar es que nunca se ha rebatido. Es muy difícil rebatir que algo existe. Si el Caballero Negro existe, como tantos ufólogos creen, ¿es posible que algo del tamaño de un pequeño tanque militar pueda pasar tanto tiempo sin identificar? He contactado con un físico, el doctor Amir Hassan, para saber algo más. ¿Cómo se localizan los satélites? ¿Hay algún radar? Hay radares, así se localizan todos. Lo hacen el Departamento de Defensa y la NASA. O sea, que si hubiese un satélite o dos en órbita, de origen desconocido, alguien aquí en la Tierra podría localizarlo y saber de él. Sí, sin duda. Entonces algo del tamaño de un tanque pequeño sería muy fácil de localizar. Así es, cierto, no habría problema. Pero, ¿cuánto sabemos sobre los objetos que hay en órbita? ¿Podemos localizarlos, pero sabemos realmente lo que son? Conocemos todos los satélites, todos los que están operativos y también los que ya no están en servicio. También hay muchos objetos que no sabemos bien qué son, porque son solo basura orbital. Este objeto se vio antes de que el Sputnik se lanzase, antes de que tuviéramos el Explorer 1, antes de haber satélites en órbita. Y ya que no teníamos medios, que se sepa, de poner algo en órbita en esa época, ¿qué quiere decir sobre su origen? Pues, ¿qué puede ser extraterrestre? El satélite Caballero Negro. ¿Por qué crees que está rodeado de tanto secreto? Creo que hay un plan para dar a conocer toda esa información en el momento y el modo adecuados. Pero parece que la cosa está ganando intensidad y que avanzamos hacia un nexo. Un momento en el que a la raza humana va a pasarle algo trascendental que nos empujará hacia una nueva dirección. Alienígenas. El Caballero Negro. Este objeto se vio antes de que el Sputnik se lanzase, antes de que tuviéramos el Explorer 1, antes de haber satélites en órbita. Y ya que hay medios, que se sepa, de poner algo en órbita en esa época, ¿qué quiere decir sobre su origen? Que puede ser de origen extraterrestre, pero no hay datos que respalden esa teoría aún. No hay datos aún, pero el misterio crece. Contacté con la NASA y su postura oficial es que el Caballero Negro es, y cito, un mito y no se está investigando. ¿Un mito? ¿Podría estar la NASA ocultando la verdad? El sargento Clifford Stone cree que sí. Stone afirma que décadas de experiencia en operaciones militares secretas le dan buenos motivos para creer que ese satélite misterioso es mucho más que un mito. ¿Por qué se interesó por esto? ¿Cómo acabó en Roswell? El ejército de los Estados Unidos me envió allí. En su carrera en el ejército, cuando tuvo problemas con ovnis, ¿vio alguna información sobre el satélite Caballero Negro? Cuando empezamos a probar el radar espacial, en un ranco de 160 a 3.000 kilómetros, enseguida detectamos objetos volantes no identificados. ¿Se refiere a volando por el espacio? En realidad están en órbita. ¿En órbita? Ahora tenemos una categoría de objetivos incoherentes. ¡Caray! Se detectan de 40 a 60 todos los días. Como el que menciona este documento de la CIA, es de 1960, que es cuando empezó lo del Caballero Negro. Nos dimos cuenta de que había un satélite en órbita. Salió un artículo en la revista Time, ¿no? Sí, es cierto. Vale. En 1960, la revista Time publicó un artículo que decía que la Marina había detectado varias pasadas de un objeto espacial desconocido en órbita alrededor de la Tierra. El capitán W. Burr vio el ovni y fue al Pentágono para informar sobre el extraño objeto. A los pocos minutos, la noticia se le comunicó al presidente Eisenhower y se calificó como alto secreto. ¿Por qué clasificarían enseguida ese informe? ¿Sería que el Caballero Negro hizo otra aparición y el gobierno no quiso que el mundo lo supiese? Esto es de 1960. Era un documento clasificado de la CIA en el que el Pentágono les dijo dejadlo, lo hemos considerado como otro satélite misterioso. Bien, o sea que esto son análisis de objetos que se han calificado como objetivos incoherentes y han sido investigados por la CIA, por organismos de inteligencia, por el ejército... Por supuesto. Más del 20% siguen sin identificarse. O sea que al menos un 20% de los objetos que se han detectado con los años no tenemos ni idea de lo que son. Diría que hay muchos objetos en el espacio alrededor de la Tierra que encajarían en la definición del Caballero Negro. Hay algo ahí arriba, eso es seguro. Pero, ¿será ese misterioso objeto espacial un auténtico satélite alienígena? Lo que pasará después será que la idea del Caballero Negro empezará a aparecer en el cine y la televisión. Y esa es otra parte del proceso para acostumbrarnos a la idea de que no estamos solos, que es el verdadero meollo del asunto. Vaya. Buen trabajo, Mike. ¿Qué sabe realmente el gobierno sobre los extraterrestres y sus contactos? Y si existen, ¿qué sabe sobre ellos? Cuando piensas en lo que pasa con la estructura de Malibú, con el campo de pruebas Duckway, el Área 51, y el satélite Caballero Negro, queda clara una cosa, que el gobierno sabe algo que nosotros no sabemos. ¡Gracias!